La Federación Comunidad Valenciana La Federación Comunidad Valenciana 300 ciclistas Hola, ¿qué tal? ¿Empezando a pedalear? Ya ves, a pasar el día ¿Cómo te llamas? ¿Y de dónde vienes? Del Che, de Santo Año Valls Qué buen ritmo lleváis, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Mónica de la Cruz, de Valencia Hombre, de Valencia, cosa hecha hacer esta marcheta Muy bien, como estás federada Oye, ¿por qué llevas ahí colgando el muñequito? Pedazo de Conlago En la feria, saqué el muñeco este y me dijo La niña, ponte lo capi que te va a dar suerte Y lleva 18 años conmigo ¿Y no te has caído? Hombre, me he caído, pero nunca me he hecho daño Pues enhorabuena, ¿cómo te llamas? María Ángeles ¿De dónde vienes, María Ángeles? El último pueblo de la provincia de Alicante, por el sur, que se llama Valencià Y no pasa res Raquel ¿Y de dónde viene Raquel? Con leche Hombre, si tenemos aquí una campeona de tándem ¡Hola! Buen ritmo, oye, menudo guía llevas Este año he hecho pista Que hice el autonómico y el campeonato de España Que fue inclusivo, muy guay, me encantó Quedamos primeras en los dos campeonatos Y luego hice carretera en la Copa de España también Y en línea y crono de Galicia, pues ahí también Ha sido un año total Y la Copa de Europa de Valencia también ¡Felicidades, eh! Gracias Y se me van, mira que se me van ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Blanca Bueno, ahí vamos calentando ¿De dónde vienes, Blanca? De Valencia Ah, de Valencia Bueno, de Picasset Y cerquita de aquí, ¿no? En una horita y poco Sí, horita y media Para disfrutar de una buena mañana ¡Hola! Y aquí regrupamos todos Supongo que el tema del tándem en el llano da beneficio Pero en las subidas penaliza, ¿no? En las subidas penaliza En las subidas penaliza Penaliza bastante Sí En el llano se va muy rápido Y bajando una bicicleta normal no nos puede seguir El de adelante es el que lleva la dirección Sí Confianza total, ¿verdad? En el que va adelante Pues sí, qué remedio me queda Para ir con una pata vas muy bien, ¿eh? He entrenado bien estos últimos meses ¿Cómo te llamas? Oeste ¿De dónde vienes? De Cayo San Sergio Llegando al alto de Maimón Mira, aquí regrupamos Hola, mi nombre es Juan Antonio Y vengo del Grau de Castellón 250 kilómetros para venir aquí A disfrutar de la marcha cicloturista En la Comunidad Valenciana Y la verdad que muy bonita la marcha Está muy bien Juan Antonio Cuéntame, ¿esta bicicleta? Esta es una edición limitada de Julián Alaphilippe Cuando ganó el Mundial en el 2021 Exacto La pintura es fruta Y esta es una belleza ¿Qué tal, compañeros? ¿De dónde venís? Aquí vamos aguantando el tipo ¿Tú de dónde vienes? Elche Estas paletas vienen bien, ¿no? Para recuperar después de la tostadeta Mira, cuánta gente tenemos ahí ¿Qué tal? ¿De dónde vienes? Aquí estamos, yo de Canals Ah, de Canals, de Valencia Sí, de Valencia Muy bien, muy bien Y esta grupeta Habéis subido aquí los primeritos De Polop Ah, de Polop ¡Hostia! Con sus caños, ¿no? ¿Cuántos tiene? 80, 90, 100, 200... Yo soy de Chirles Porque si no lo digo bien me van a matar Yo he estado comiendo en el molino de Chirles también Muy bien, muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien ¿Cómo lo lleváis? Muy bien, bien ¿De dónde venís vosotros? Concentaina Ah, de Concentaina, hombre, Vicente Velda ¿Cuánta historia? Concentaina y Rafa Vais ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Bien, digo bien ¿Vosotros que sois cadetes, juveniles? Cadetes Cadetes de segundo ya ¿Y cómo lleváis la temporada? Ya acabando ¿Esto es la última prueba en modo pasarlo bien o aún tenéis alguna carrerita por ahí? Yo ya es la última para despedir el año El año, muy bien Sí, la semana que viene nosotros dos tenemos en la Puebla Llarga Muy bien Y nada, ¿qué tal la competición? ¿Bien? ¿Os gusta? Sí, bien La tensión, el nerviosismo de la salida Cuando se da la salida se olvida el nerviosismo, ¿verdad? Bueno A respirar y... Una vez ya ha escalado, ha escalado la cala y a... ¿Cómo lo lleváis? ¿De dónde venís vosotros? O sea, tenéis una pinta de andar todos, macho Yo soy un globero, yo soy de Cuar de Pobled ¿De venidor? Cuar de Pobled, muy bien, muy bien Estamos aquí todos los días No sé que jueguéis en casa Os conocéis cada repesito y cada rincón Chicos... Hombre, Fran, ¿qué pasa? ¿Cómo lo lleváis? ¿De dónde venís vosotros? De aquí al lado, de la Lucía y en bici Muy bien, ah, has venido en bici y de la Lucía Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué tal? ¿Bien? Atentos Deficientes al de Pobled, bien de fiestas Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Ahí vamos Dándole... Qué zona, qué día más bueno, ¿verdad? Oye, mejor día creo que no podemos pedir Viento de cola... Más no se puede pedir Más no se puede pedir Y ahora la olla de castaña, ¿no? Ahí delante tenemos el avituallamiento Pues nada ¿De dónde venís vosotros? De Petrel Esa grupeta, ¿cómo lo lleváis? ¡Eh! ¿Qué pasa? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¡Bien! ¡Madre mía! Esa grupeta que va aquí a ritmo ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Estupendo ¿De dónde venís vosotros? Ah, de Orihuela ¿Conocíais esta zona? Sí, hemos subido en Maimó varias veces Vimos a ver la vuelta El final de etapa hace poquito Estuvimos aquí en Castaña Muy bien, muy bien Bueno, aquí tenemos la olla de Castaña Y fíjate, es que aquí En esta zona concreto tenemos, mira El Balcón de Alicante Chorrez de Catí Maimó El Reconco Puerto de Tibi Paraíso Ciclista Madre mía La olla de Castaña Revoltes El Puerto de Viar Canalís Ostras, lo tenemos aquí Y poco tráfico, eh Y la playa cerquita Y la playa Y buen clima Me alegro de los tal en forma Estáis muy finos todos, eh Parecéis banderilleros De la escuela ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo lleváis? ¿Qué sois de la escuela? ¡Hombre! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos cartero? Muy bien, muy bien Aquí con los chavales controlándolos, ¿no? No, hay que disfrutar con ellos hoy Escucha, yo creo que en el 10% se te van ¿O no? Sí, se van Se van, se van ¿Qué sois cadetes juveniles? Contadme Sí, sí Muy bien Esta es la última prueba que hacéis ya Esto entiendo que es una prueba para vosotros Como pasarlo bien Sí Relajarse y pasarlo bien Sí, para disfrutar ¿Al terminar ya la temporada o seguís aún pedaleando más? ¿Seguís alguna prueba más? Yo tengo una prueba la semana que viene Y... ¿Y estáis un poco ya cansados de toda la temporada de competir o...? No, no, no ¿Sois todos de San Vicente? No, eso es de la Vega Baja Ah, de la Vega Baja Sí, bien ¿De dónde vienes, amigo? Yo de Gijona Es que allí ya me pegué la contador Sí, claro ¿Qué tal? ¿Cómo se vio? Estuvo bien Oye, hoy viene genial que sea la marcha así más tranquila, ¿verdad? Para soltar piernas un poquito Mucho mejor Hola, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo os llamáis? Monse Monse ¿Y...? Hola, yo soy Cana ¿Qué tal? ¿Y de dónde venís? De Alcoy Ah, de Alcoy, ¿qué tal? Muy bien, muy bien Oye, estas marchas donde regrupamos y vamos regrupando está genial, ¿verdad? Estás dentro de la burbuja de seguridad y se pasa muy bien Sí, sí, sí Así da gusto Bueno, ¿cómo ha ido esta subida? Creo que hemos hecho el 10% creo que es lo más duro, ¿verdad? Bien, bien Y ahora la olla de castalla y parar a tomar algo No lo esperan Bueno, bueno, bueno ¡Hombre! Ya estáis aquí la parejita ¿Qué tal? Bien ¿Cómo habéis subido? Bien Antes he dicho que la temperatura era buena Es mentira Hace un calor Hace un calor Mi amigo, cuéntame de dónde vienes Yo pues vengo de Pedreguer, pero originalmente soy lituano Muy bien Es que te he visto esa cana honda blanca preciosa y está genial, ¿eh? Estás contento con la bici, me has dicho antes, ¿eh? Sí, está un pepino Ahora bajando hacia la olla de castalla ¡Hombre, Juanma! ¡Ey! ¿Sabes lo que pasa? Bueno, qué cómodo, vamos con una pierna ¿Ya te he grabado subiendo ahí el 10%? No, hemos entrenado y estamos en forma ¿Cuántas veces a la semana entrenas? Tres o cuatro días Hago un día de máximo cuatro horas y los demás dos horas Pues tú, por ejemplo, cuando vas en bicicleta, ¿qué es lo que más se penaliza? Subir, rodar en llano Cuando estás entrenado, pues te gusta subir porque es donde hace toda la diferencia Claro Pero... siempre nos cuesta subir La pendiente que más me cuesta es cuando pasa el 10% Ahí ya... pues día Y ponerte de pie, ¿cómo lo llevas? ¿Puedes? Sí Yo la suerte que tengo, la rodilla me ayuda Al tener rodilla, puedes hacer un poquito más de fuerza La gente que lo tiene por arriba, ese sí que lo pasa mal, ¿eh? Bueno, ¿y haces alguna marcha aparte más de esta? ¿Así más exigente o...? Este año me he dedicado a competir en mi categoría Ah, maravilloso Muy bien Y... y bien Me lo he pasado bien Hay mucho... hay mucho nivel en Paralímpico Sí, ¿no? Sí, sí Felicidades Y bueno, lo estamos pasando bien, ¿eh? Sí, sí, sí Manuel, ¿qué pasa? ¿Cómo va esa Ridley? Hay que... hay puta madre Yo me la compré, me la llevé y no me fui nada contento Y luego volví a la tienda y le dije, de puta madre Da un resultado que vamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Muy bien, estupendamente Bueno, ahora ya nos toca bajar prácticamente, ¿no? Bueno, me han dicho que hay dos repechitos, que no hay nada perdido, la pierna y ya nada más Muy bien, muy bien Soy la esposa de aquí de Serrano Del bicicletón ¿Cómo va? Bueno, bicicletón Escucha Ostras, qué bonita, madre mía A ver Una americana A ver, por favor Yo me llamo Chelo Muy bien, y estáis aquí en la parejita pedalando juntos, ¿eh? Sí, sí Alicante... mucho vaivén, ¿no? Qué bien que bajas, ¿eh? ¿Te estaba viendo bajar? Sí Qué fino, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Valeria Yo soy de aquí de Alicante ¿Estás compitiendo? Sí, sí, estoy en un equipo Bueno, a ver, yo es que he empezado este año a correr, la verdad Así que ha sido, pues, un primer contacto, así La verdad que es un tío de gusto Muy bien, oye, ¿qué bicicleta llevas? Nada, pues, una Megamon Plus Elite ¿Cómo te llamas? Raquel ¿De dónde vienes? De Valencia Aquí has venido con tu chico, con tu marido, con tu pareja Con mi marido Ah, estupendo, ¿soy los dos ciclistas? Sí, los dos Compartiendo amor y pedales Eso, amor Oye, y te he visto la bicicleta, qué chula, una cañón Brutal, ¿eh? Una buena inversión La Aero Roa, estupendo, qué tal bien, ¿no? Bien, muy bien, nos estamos pasando muy bien Oye, esta bicicleta que es Aero, dentro de lo técnico, ¿penaliza un poquito en las subidas o no? Tampoco, nada Yo antes tenía una que no era Aero y la verdad que al principio sí que se nota el aire, pero luego ya... Y en el llano, genial, ¿no? Genial, genial Basilio, a ver, acércate, porque esa bicicleta Canyon Sí Me flipa la pintura que tienes, ¿eh? Qué bonita también, ¿eh? Esa edición especial de Canyon Sí Salieron 120 o así, era una edición del Tour de Francia y eso y... Y tuve la suerte de nada más salir y comprarla Pues haces muy bien, porque la belleza es una cualidad y en las bicicletas... Sí Eso también se mide, ¿verdad? Sí, en las parejas Sí, en las parejas Olé, tuche Este hombre... No lo dejes escapar, pero ni en bicicleta, ¿eh? Siempre la rueda Está muy bien, porque como eres una marcha competitiva, para garantizar la seguridad del pelotón, vamos regrupando y ya la entrada es a velocidad controlada Bueno, acabando esta marcha, llegando al velódromo Manuel Izarro de San Vicente Rostey Nada, ya hemos terminado esta marcheta, qué bien me lo he pasado Vía Anchi especialísima Ruedas Corima El más veterano Yamari, ¿cuántos años tienes? 71 Sí, sí, todo bien La última kilómetro pinchado ¿De dónde eres? De Bélgica ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, Antonio, ¿cuántos sois en el Club Ciclista San Vicente? Tenemos 48 48 chavales corriendo, ostras Bueno, Sergio, ya hemos terminado, chócala compañeros Pues la verdad es que ha sido una marcha chula, divertida, hemos conocido a gente, hemos hecho alrededor de unos 65 kilómetros y 870 metros, positivo, unos 900 casi Y ya está bien, porque ha sido una marcha que al final ha sido muy amistosa, han ido regrupando en varias ocasiones y también la organización ha permitido un poco la libre expresión de cada uno, hasta donde cada uno puede Es bien organizada, el avituallamiento y ahora aquí en Meta pues también nos han dado un pequeño picnic, la marcha gratuita para los federos y el mayor gratuito también